¿Qué pasa con la economía de Egipto? Pero en definitiva, recién vos decías Unión por la Patria. Unión por la Patria es un proyecto político que va a trabajar para las mayorías. Yo vengo viendo los discursos y las propuestas de los candidatos a la oposición y son propuestas para minorías, son propuestas duras, son propuestas que preocupan, que tienen que ver con ajustar, que tienen que ver con dejar fuera gente y tiene que ver con el recuerdo de lo que el ministro Aranguren representó en su momento durante el gobierno de Macri, el Excel, mirar el Excel para que cierren los números y los números del macrismo cerraban siempre con la gente afuera. Eso no pasó durante este gobierno. La obra pública sigue de pie, ha generado empleo, más de 400.000 empleos. La obra pública en Urlingham, tenemos más de 70 obras públicas, Adrián, entre el gimnasio, el polideportivo, la construcción del gimnasio en Villa Tesey, la conexión de Gorriti con Vergara, Camino de Olvainalde, Gorriti, Valencia y Azurduy. ¿Y estas obras financiadas por la provincia de Buenos Aires? No, no, financiadas por el gobierno nacional también. El plan de obra pública que ha puesto en marcha el gobierno nacional con Gabriel Catopovis, el plan de obra pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires es tremendo, es tremendo y pone en valor y en definitiva es la articulación entre el Estado municipal y el Estado provincial y nacional para que nosotros tengamos el plan de obra pública más importante, Adrián, de los últimos 30 años.